¿Qué es el Mopa? Sí, es uno de los elementos más comprados durante la cuarentena. ¿No tenés Mopa? Yo tengo, pero es previa a la cuarentena, ya lo tenía de antes. ¿La Mopa es el Mopa? A ver, estuvo Dexter ahí, perdón, Jason ahí investigando sobre este tema. ¿Es lo más vendido, Jay? María, Diego, así es, es lo más vendido después del alcohol en gel, o sea, online, con su comasivo. Primero viene alcohol en gel y después la Mopa. Y vos decís, ¿qué? ¿La Mopa? ¿Qué? Bueno, es esto que estamos viendo en cámara. Y ahí, atención, una película de Hollywood que protagoniza a Jennifer Lawrence sobre la historia de la que creó la Mopa. O sea, imaginate el nivel de fanatismo que genera entre la gente, pero yo sigo trapeando con el trapo de piso de siempre, así que fui a averiguar a un especialista a ver qué es la Mopa y por qué lo recomiendan tanto. A ver. Como amo de casa y como experto en la limpieza hogareña, ¿puede ser que estés viviendo un furor la Mopa? Mira, desde que yo empecé con la cuenta, hay ahí como mucho interés por la Mopa. De hecho, para mí era algo bastante cotidiano, habitual. De hecho, cuando la primera vez que nombré la Mopa no me parecía que iba a contar nada nuevo. Pero a mi sorpresa, como que es algo que no estaba muy conocido y muy difundido. Así que desde hace un tiempo, dos años hace que estoy con la cuenta, que siempre la Mopa despierta mucho interés. Pero ahora en particular, con esto de la cuarentena, creo que lo que pasó es que hay mucha gente que habitualmente no se encargaba de las tareas del hogar o que no las hacía o que las delegaba en otro y de repente se encontró con que tenía que lavar el piso un montón de veces por día y vio que había un producto que era mucho más eficaz, que le facilitaba mucho la limpieza, que lo hacía mucho más rápido, que quedaba mejor, que es la Mopa, y de ahí se empezaron a volcar, a tratar de conseguirla para hacer esta tarea mucho más fácil, mucho más amena y mucho más eficiente. Así que creo que tiene que ver con eso. Bueno, las ventajas es que la Mopa viene a reemplazar tanto a la escoba y al trapo de piso, ambos. ¿Por qué? Pues la Mopa es un paño rectangular de microfibra. La microfibra por sí misma tiene la capacidad de adherir la suciedad, el polvo, los pelos y las pelusas. Entonces, si yo la uso en seco, estoy reemplazando la escoba porque se le va a adherir toda la suciedad a ese paño. ¿Pero con qué ventaja? Con la ventaja de que voy a pasar y juntar a la vez. ¿Y qué otra cosa? No voy a levantar toda la suciedad a las otras superficies y la voy a estar moviendo de un lugar para el otro en la casa como con la escoba. Y con el trapo de piso, las ventajas que tiene es, si tiene balde y escurridor, no voy a tener nunca más que tocar el balde, tocar el agua, reforcer el paño y a la vez absorbe la cantidad justa de humedad, nunca más ese charco que se hace con el trapo de piso. La pasada es mucho más pareja, el paño no se sale tampoco y no se mueve, cubro mucha más superficie de la casa y la pasada es pareja, no deja vetas, no deja marcas y a la vez se va adhiriendo la suciedad que haya quedado previamente. Así que si te querés unir a mi equipo, pasate al team de la Mopa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!